¡Primer round! ¡Primer round! ¡Primer round! ¡Primer round! ¡Bien! Buen combate Esperemos seguir así Mamufes, Andrés, te pido por favor No se me agrande, no se me agrande, tranquila, quedan todavía peleas Creo que esta quizá no te dé tiempo a... Muy bueno A que vayamos a las tarjetas, no sé, lo vuelo, lo presiento Muy bueno Tengo un pálpito Ya vamos, dos empates Estamos esperando El knockout ¡Parejo! ¡Poder web! ¡Parejo! Los números Los dos, cuatro knockouts ¡Qué buena mano! Prácticamente la misma cantidad de rounds En el campo rentado 44 para Webb Y 43 para Rawson Así que estarían bastante parecidos Dos Excelente ¡Genial! ¡Mucho golpes de poder, Chris! En este inicio de la pelea Domina el combate Sí, Webb sabe que no es el favorito Pero salió con todo Intentar de conectar a Ruzov Tiene tres derrotas Tiene tres derrotas Webb Muy bien Una sola de ellas fue por knockout Justamente con quien estará encargado De la pelea congelar Excelente En la tarde de hoy Uckman fue Que nos dio A Webb Ya hace Hace bastante tiempo Desperado de eso Y veniendo a A querer imponerse Un Ruzov Que tampoco lo está dejando Buena guardia Un momento Pero justamente eso es lo que hace Que la pelea se esté dando De manera muy entretenida Buen Ramos Excelente Aperta Señor saliendo con la mano derecha Webb Gancho de izquierda Y otra vez mucho más activo Webb en este primer asalto Gancho de derecha Lo domina Eso Eso Mira hay que ver lo que Lo que influye Psicológicamente El hecho de venir De una derrota O una victoria Que es el caso de Ruzov Un buen round Enfrentar a la única Derrota que ha tenido en su carrera Mientras que Si bien Webb Tiene una racha De tres derrotas Su última pelea Justamente la ganó Por knockout En el primer asalto Wow Excelente Bueno nos preparamos Para hacer una pausa Ya venimos con más del día de hoy Disfrutando de buen boxeo El mediodía desde Sudáfrica Ya 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 Segundo round Comenzó Comenzó Un buen cross Salto pasado Un buen cross ¿Quién lo ganó? Un buen cross 10 para Webb 9 para Ruzov Conectó muy bien Un buen boleado La derecha en punta Pero también supo frenarlo mucho A Ruzov con esa izquierda En shot Buen combate Lo sigue haciendo Ruzov no deja de intentarlo Como decíamos Pero se encontró Con un rival enfrente Tiene muchas ganas de irse hoy Y a su casa con la victoria Muy bueno Muy bueno A ver No sé si comunales Porque en el papel En Ruzov Pero resulta que Webb Se le ha anticipado Y le está complicando Parejo Correcto Es el que está Teniendo mayor dominio Mejor manejo De la distancia Va para adelante Ruzov Pero Las manos Más nítidas Y el mayor dominio Es por parte de Webb Cross de izquierda Que peleó con Kutman Y también con Don Bassi Que pelea Genial Esta noche Digamos que Webb ha sido El campeador De todos los boxeadores Que esta noche Exacto Noche Ahí en En Sudáfrica Muy bien Van justamente A la Cuestelados Excelente Bueno Vamos a ver Lo que se viene Ahora sale a perseguir Un poco más Ajá Ruzov A ver Ahí a Webb Lanza la mano izquierda Con poder Buena guardia Otra vez el mismo gancho Por parte de Veíamos recién Ha dejado Por momentos A Webb Contra las cuerdas Incluso Cosa que el asunto anterior No ocurrió Pero ahora sí Lo tiene ahí Por otro lado Conectando bien Ruzov Cuidado Gancho de izquierda Gancho de izquierda Gancho de izquierda Gancho de derecha Gancho de derecha Ufff Que le esta dando Y no con seco Si si lo sintió Webb Si lo sintió Con todo de nuevo Ruzov apretó El botón de la candela La domina Imponente Se golpeó abajo Lo efectivo Que esta haciendo Tiene que seguir Por esa línea Es donde se destaca Cuando Lo lleva a Webb A las sogas Un buen round Y ahí hace Ese descargo De manos al cuerpo Y ganchos por dentro Espectacular Hizo la diferencia Al finalizar este asalto Muy bien Va con todo Izquierda Con poder de Tercer round Y es para Ruzov 9 para Webb Comenzó El momento anterior Fue claramente para Ruzov Uff Bueno Ruzov estaba mal Bueno Un buen round Y aquí si el conteo Ay 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 Que lo madrugó En este asalto número Un buen volado Creo que es una continuidad De lo que fue el segundo asalto Escribo Que terminó lastimado Bien Terminó Terminó mal Incluso El referee Lo separa Y él se queda parado En el rincón neutral Con las manos sobre las cuerdas Como que no estaba entendiendo Que estaba pasando Y ahí me di cuenta Que Webb Ya estaba sentido Finalizando Muy bueno Ruzov El favorito de la pelea Muy bueno Uy Un saltito y todo ya Un saltito y todo Uy No ahí fue Fue resbalón Tiene que seguir Ruzov Por esa línea de presión De Bueno con tremenda actitud Obviamente no Pero presionarlo Ya mismo Para poder terminar El combate Porque las manos Ya las sintió Jaime Weiss De nuevo con poder Lo tiene metido En la esquina caliente Y ahí el Superman Punch Y ahí el Tarzan Punch Este fue el Tarzan Punch Con mano izquierda Y a un brinco Una esquina a la otra Excelente A ver, a ver Cuidado Que Ruzov está conectando Con O Alega Va también con la mano izquierda Y sigue En plan noqueo Sigue buscando La victoria Por la vía rápida De nuevo Al costado Aunque fue un poquito bajito Claro No tiene sentido Ahora va a ser cuestión De la puntería De que pueda realmente No desesperarse Tener la paciencia Y llegar a destino De manera contundente Para poder terminar la pelea Se tambalea Se tambalea Vamos a ver si cae El primer knockout Del día de hoy Lo buscamos Lo pedimos Si queremos acción Que usted en casita También lo quiera ver Yo le leo la mente a usted Usted también lo quiere ver El knockout Y sabe que está cerca 40 segundos Buen ram Con Cansado Mano derecha Con poder de ruso De nuevo Y soltando Gancho de izquierda Gancho de izquierda Gancho de derecha Y con la guardia Demasiado Baja Ya se está exponiendo Demasiado Y demostrando Justamente que sintió Esas manos En vez de Subir la guardia Caminar Y tratar de que pase El tiempo Siento que Se está Exponiendo Demasiado Justamente A eso A que las manos Un buen combate Tercera derecha Por parte de ruso Vuelve otra vez A conectar Con la mano izquierda Dominio total en la pelea Buena mano derecha Y está noqueado de pie Está noqueado de pie Ah Va a terminar el tercero Y lo salva la campana Cuarto round Comenzó De regreso Nuevamente Hasta Disfrutando De esta cartelera Por poco Lo noqueaban a web En el asalto pasado Creí rápido La tarjeta Porque creo que Esto está puntito Un buen boleado 10 8 Para Rousseff El asalto anterior Obviamente Buen combate Marcó la diferencia Pero Terminó el asalto Muy sentido Webb Lo salvo la campana De manera Literal Veremos a ver Cómo se recuperó En el minuto De descanso Y cómo está ahora Para este cuarto round Muy bueno Yo creo que sigue Por la misma línea No está del todo Recuperado Webb No se lo ve Como los primeros El primer asalto Por ahí Tiene alguna respuesta De dos Tres manos Pero No está con la misma actitud Tiene que ajustar Y apretar Rousseau Para aprovechar Qué buena mano Cross de derecha Cross de izquierda Y ahí traba Y agarra Excelente Y ahí Genial Domina el combate Cabezazo Un fuerte cabezazo Sí Claro Revisar el referí fuerte Muy bien Excelente Salto número 4 Ajá De esta batalla De nuevo contundente Rousseau Buena guardia ahí Un quesito final Nada más Porque Ciro lastimado Buen oper Chris Por parte de Rousseau Que sigue metiendo presión Buen round Falta eso Que acaban de hacer Los cambios de velocidad El primer mayor volumen De golpeo Sobre todo Sabiendo que tiene Su rival sentido Creo que igual Se sigue teniendo respeto Por esto que vemos ahora De Webb Aunque esté ahí Las últimas Siempre tiene alguna contra En algo para devolver Alguien a Rousseau Y se está cuidando De este contravolpe Que me parece perfecto La domina Pero viendo como tiene Al rival Debería Tener un cambio más Rousseau Se está viendo Un buen combate Un buen round 20 segundos restan De este salto número 4 Este final del segundo capítulo Lastimó a Webb Muy bien Y a partir de ahí Bueno ha sido De una sola vía La pelea Excelente Va a terminar el round Va a ser historia Este capítulo Número 4 Mano derecha De nuevo con poder De Rousseau Otra vez Impotencia Lo tiene pegado a las cuerdas De nuevo En problemas Webb Termina el asalto Quinto round Comenzó Salto número Una contienda Bueno Entre Darin Rousseau Para el lado de Darin Rousseau Le está faltando Esa mano De recuperar De recuperar A ver si puede revertir esto Cosa que la veo Que buena mano No A ver a ver Croc de izquierda Croc de izquierda Croc de izquierda Que esté bien ubicado Para terminar la pelea Excelente Ha estado muy cerca Sobre todo al final del segundo Genial Al final del asalto pasado Le ha faltado Es esto Cada final Mano derecha Por parte Domina el combate Lo va a perseguir Algunas manos Dos o tres Por parte De Webb Que pueden ser peligrosas Pero ahí es la pelea Ahí es donde tiene que presionar Rousseau Excelente Aperta Baja de nuevo la guardia Entra con la mano izquierda En ya va Gancho de izquierda Rousseau Lo tiene pegadito Allá en la esquina Caliente A ver que quedan 45 segundos Siempre se activa Al final del asalto Mucho más Rousseau A ver si lo hace en este también Es el penúltimo asalto Ya de esta pelea Cerca del knockout Ha estado Eso A Webb se le nota enseguida Cuando empieza a pasar mal Sobre todo Que recibe manos Que cuando no está asentido Un buen round Como por ejemplo El jab O la derecha La entran de manera fácil Cuando está asentido Porque ya empieza a bajar la guardia Muy bien De quedar con menos reflejos Está bien Está bien Wow Excelente Bueno va a terminar el quinto Nos vamos a ir al último asalto Si no Sexto round Comenzo Comenzo Salto número 6 El último de esta contienda Un buen cross Un buen cross 10 para Rousseau 9 para Webb Un buen boleado 45 a favor de Rousseau Mi tarjeta extraoficial hasta ahora En este quinto asalto Veremos que Buen combate Pasa ahora en el último round del combate Uy Uy Bueno Tomando el riesgo Que tiene que tomar sobre todo Sabiendo que va perdiendo la pelea Uf Derecha de Rousseau Parejo Está buscando suerte En una mano Que cambie El curso de esta pelea Está bien implementar esa estrategia Porque ahora Aunque intente presionar Ya no le va a dar En las tarjetas Por lo tanto Es una mano O Genial Hacer esto que está haciendo Caminar E intentar que Rousseau No lo conecte Domina el combate Claro Cuando boxea Webb Lo hace muy bien Muy bien Si hubiera hecho esto Todos los rounds Hubiera evitado por ahí Que Rousseau Lo conectara Porque se mueve bien A los laterales Camina bien al ring Hace un buen movimiento de cintura Y llega a conectar Sus contragolpes Y bueno Aun cuando lo agarra Rousseau Se queda sin respuesta Sin duda Buena guardia De las manos A su rival A la tarde de hoy Y aun así Se da el lujo De boxear Con la guardia baja ¿No? Porque las manos también Que han entrado Es porque Gancho de izquierda No, no está bien cerradito Pero Tiene buena movilidad A mi web Lo domina Empezó Empezó bien Este round web Está bien Un buen combate Un buen round Un buen round Termina la pelea Si creo que vamos a tener Un ganador ¿No? Comienzo Que el partido Y la pelea Cada vez Se sucede Como es la pelea Se sucede A la pelea como tenía su tarjeta, que va con paso perfecto, a partir del segundo, el primero lo perdió.